Ahora sí Edgar, enhorabuena por la victoria, tu valoración de cómo ha sido esta tercera etapa, ¿esperabas conseguir el triunfo siendo la derada como era y jugándose todo en el puestómetro por los puntos? Sí, después de ganar la primera etapa, igual que pensé en ganar la derada. Me ha intentado mantener ayer, pero a una curva de llegada, me quedé cerrado y no puedo enfrentar. Mi equipo ha trabajado muy bien, ya me he puesto ahí adelante, después fui a dar al máximo, sabía que tenía que estar dos puntos adelante de Fabio Duarte, y ha corrido bien, y estoy muy contento. Enhorabuena, enhorabuena Edgar.